...de la palabra el diputado Federico Maso. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, adherir a este proyecto que ha anunciado la colega Soledad Carrizo y desde el interbloque progresista, entender que más allá de lo que se puede pensar que esta Cámara está tratando un tema quizás minúsculo, la importancia que tiene reconocer en el deporte una lucha a través del deporte de un fragelo tan complejo como es el tema de las adicciones. Y creo que en cada pelota que se fabrica en Belville, que lleve la inscripta, la leyenda sí al deporte, no a la droga, es un parte importante de saber que a esa lucha contra las adicciones la tenemos que dar desde todos los frentes y qué mejor desde el deporte. Pero también reconocer en el pueblo de Belville que parte de sus ingresos y de su tarea en la industria es la fabricación de pelotas que lo podemos percibir cuando pasamos por la ruta frente al ingreso de esa ciudad y vemos a muchos artesanos estar cosiendo a mano estas pelotas a la vera de la ruta. Así que desde el interbloque progresista adherir y expresarle al Intendente aquí presente que estas cosas ayudan y mucho a darle batalla a un fragelo tan duro como es el tema de las adicciones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.